Vamos a iniciar con la segunda parte de la predicación que vimos el domingo pasado Han de recordar ustedes cómo titulamos la predicación del domingo pasado Vuelveme el gozo de tu salvación Entonces los que no vinieron el domingo pasado Tendrán que ver la predicación por internet para que puedan entender un poquito esta segunda parte De la predicación que sé que fue una predicación de mucha bendición Pero vamos a ver esta segunda parte como ustedes ven le pusimos ocupados de vuestra salvación Ya Dios regresó el gozo de nuestra salvación pero ahora nos tenemos que ocupar en ello Fíjense que exactamente hace unos minutos estaba platicando con un amigo de Chile Un doctor que se fue de Venezuela, se fue a vivir a Chile por todo lo que sucedía en Venezuela Ustedes saben en Venezuela la crisis económica, la crisis militar, la crisis de inseguridad, etc, etc Hubo una desestabilación del país y se tuvo que ir a Chile Tuvo que emigrar al país de Chile porque ya no podían comer, ya no podían trabajar Y ahora en Chile, no sé si ustedes han visto las noticias El día de hoy estalló una crisis en Chile Donde están saqueando supermercados, están quemando el metro Están asaltando a la gente Fue algo bien tremendo, algo que sucedió en estos, el día de ayer y el día de ahora Y hay un toque de queda en Chile, una pastora en Chile tuvo que cerrar sus iglesias el día de hoy Cerraron cinco congregaciones que ellos tienen alrededor de Chile por el riesgo que hay De que entra la gente y empiezan a robar, a golpear todos en contra del gobierno Todos en contra de los aumentos del peaje, aumentos de los insumos, etc, etc, etc Vemos nosotros en nuestro país todo lo que sucedió hace dos, tres días en Culiacán Algo que nunca habíamos visto, unos están a favor Otros están en contra de que si lo hubieran agarrado o no agarrado de la estrategia Pero bueno, no estamos aquí para juzgar si hicieron bien o mal porque no es la función de la iglesia Pero si nos damos cuenta que hay un problema social grave Nos damos cuenta los asaltos, nos damos cuenta lo que está pasando afuera, ahí afuera de la reunión de hogar De la doctora Hala y trataron de robar unos autos De unas hermanas que estaban ahí, gracias a Dios no pasó nada Pero hay alguna cuestión social y una cuestión espiritual que está pasando No solamente en México sino en toda Latinoamérica Hay algo que tenemos que tener mucho cuidado nosotros como hijos de Dios Y creo que el tema que vamos a ver hoy ocupados en vuestra salvación es muy importante Y quiero que pongan, pongan mucha pero mucha atención El día de ayer escuchábamos una predicación de Marcos Brunet Donde decía que así como está aumentando el nivel de maldad Está aumentando el nivel de delincuencia Dice la palabra que donde sobreabunda el pecado también sobreabunda la gracia Pero quien va a ser el responsable de poder hacer llegar la gracia a las demás personas Más que tú y yo no vemos más gente Quien va a ser aquellos embajadores que van a estar en las diferentes áreas Influenciando para que esto cada vez sea menor en lugar de que sea mayor Tú y yo tenemos una responsabilidad muy grande Y el estándar de santidad, el estándar de consagración cada vez tiene que ir mayor Y daban una palabra profética el día de ayer Que la siguiente década para los cristianos va a ser muy, muy definida Que aquellos hijos de Dios o aquellos cristianos que no mantengan un nivel de integridad O de consagración y que no tengan intimidad con Dios van a, van a morir Van a, y no solo, no estoy hablando de lo físico que no se espanten No, sino espiritualmente van a desistir, se van a apartar del camino del Señor Se van a hacer un lado porque se van a enfriar Y que esta década que va a pasar, esta década va a ser muy importante Para los hijos de Dios dependiendo como seas tú en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo Y es muy importante lo que va a venir la siguiente década para la iglesia No es un momento fácil para nuestro país, no es un momento fácil para la república Este hermano de Chile me decía imagínate tengo unos hermanos en Estados Unidos Que me dijeron se llama Abel, me dice Abel vente a vivir a Estados Unidos Y me decía pastor sabes como me siento salí de Venezuela y me fui a Chile Porque me fui de un país en conflicto, llego a Chile, llevo 8 años en Chile Y ahora me tengo que ir de Chile porque hay un conflicto Entonces no es de estar cambiando de países O sea el problema no es irte a vivir a un lado u otro lado Sino la cuestión es cuestión territorial y tenemos que hacer algo nosotros como hijos de Dios Y el tema que he puesto hoy dice ocupaos de vuestra salvación Y déjame hacerte una pregunta en qué te ocupas en las mañanas Ponte a pensar en qué te ocupas, yo espero que no te ocupes aparte más con la sábana o con el cobertor Pero mi pregunta es qué haces en las mañanas, en qué te ocupas tu vida, qué haces Qué te ocupas en las tardes, de qué te ocupas, qué te ocupas en las noches ¿Por qué? Quiero que reflexiones un poquito qué haces con tu vida Qué es lo que estás haciendo con tu vida, en qué te estás ocupando Te estás ocupando en viendo la vida de los demás a través de Facebook Que a veces se pasan horas viendo la vida de otra gente en lugar de hacer productiva tu vida Qué haces con tu vida, en qué te estás ocupando, qué estás haciendo para que tu vida sea impactante Y esto es algo muy importante y quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2 Y quiero que abran la palabra de Dios y dice como luminares en el mundo Y quiero que pongas mucha atención amado porque esta es la segunda parte de la predicación del domingo pasado Dios a muchos nos regresó el gozo de nuestra salvación Como saben estuvimos hablando que hay gente que ya no se siente contenta por ser salva Ya no se siente contenta por conocer de Cristo Le ves la cara, le ves la forma de vivir y ya no está feliz Es gente que está amargada, es gente que solamente se la pasa juzgando Porque ya no tiene el gozo de la salvación Pero eso quedó atrás el domingo pasado Y ahora tenemos que ver qué voy a hacer con esa salvación Y tenemos tú y yo que ocuparnos en algo ¿En qué se ocupan los narcotraficantes? Díganme ustedes ¿En qué se ocupan? En matar gente, se ocupan en vender droga ¿En qué más se ocupa un narcotraficante? ¿En qué crees que pase la mayor parte del tiempo un narcotraficante? ¿En qué? En maldad un narcotraficante se la pasa la mayor parte del tiempo pensando En cómo distribuir droga, en quién matar En cómo ganar territorio, en quién extorsionar Porque se pasan ocupando todo el tiempo en eso Mi pregunta que hoy te quiero hacer y quiero que reflexiones ¿En qué te pasas tú el tiempo ocupando? ¿En qué te pasas el tiempo pensando? ¿En qué te pasas el tiempo haciendo? Y vamos dando cuenta que a veces designamos muy poco tiempo para Dios Designamos muy poco tiempo para ver qué vamos a hacer Sabes que tú y yo tenemos que ser gente estratégica Que pasemos tiempo pensando qué vamos a hacer para el reino de Dios Cuando dice la palabra ocupados de vuestra salvación Quiere decir tienes que tomar tiempo para pensar qué vas a hacer Con lo que Dios nos ha dado Tienes que tomar tiempo qué vas a hacer para lograr algo Si tienes un negocio, quieres emprender un negocio ¿Qué tienes que hacer? Ocuparte en ese negocio Si yo quiero abrir un negocio de autos ¿En qué me tengo que ocupar? ¿En chocolates? No, me tengo que ocupar en automóviles Tengo que ver cuánto cuestan los autos Dónde puedo conseguir los autos más baratos Si voy a tener un lote, si voy a venderlos fuera de mi casa ¿Qué tienes que hacer? Te tienes que ocupar en hacer algo Entonces vamos a ver en Filipenses capítulo 2 versículo 12 Fíjense lo que dice Por tanto amados míos Como siempre habéis obedecido No como mi presencia solamente Sino mucho más ahora en ausencia El apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia de Filipos Y les decía algo muy importante La iglesia de Filipos era una iglesia que obedecía Fíjate muy bien Era una iglesia que obediente Una de los parámetros para que tú te ocupes En la salvación es ser qué Obediente Para que tú te ocupes en algo Tienes que ser obediente Si tú lees a tu hijo Hijo tienes que sacar 10 Tienes que sacar 9 ¿Qué tiene que hacer el hijo? Ocuparse en qué En las tareas y en estudiar Entonces tiene que ser obediente O sea tenemos para una persona Ocuparse de algo Tiene que ser obediente El malo es obediente en la maldad El malo busca lo malo Y es obediente a la maldad Estaba diciendo este pastor en Chile Se están metiendo en los metros Y están quemando el metro O sea hay gente que está obedeciendo A alguien o algo Para quemar el metro O sea vayan todos ustedes Métanse al metro Y empiecen a quemarlo Es gente que obediente ¿Por qué? Porque se está ocupando En quemar el metro Ahora dice aquí en la palabra de Dios Dice amados míos No como siempre Habéis obedecido No sólo en mi presencia ¿Sabes que es fácil Obedecer en la presencia De alguien? Sabes que si estás Enfrente de tu hijo Y lo pones a hacer tarea Te estoy viendo a hacer tarea Ándale a esta tarea Y el niño va a hacer la tarea Va a obedecer Porque está enfrente de mí Pero cuando yo le dejo Cuando yo no estoy ¿Qué hace el niño? Agarra el Facebook Agarra el celular Prende la tele Pero qué tan importante Es obedecer A pesar Como decía el apóstol Pablo Aunque no esté con ustedes Están que Obedeciendo Amados Una parte importante No necesita Está el pastor No necesita Estar un líder Para que tú seas obediente El problema Que la gente Le gusta ser obediente Cuando la ven El problema De la obediencia Es que les gusta Ser obediente Cuando alguien Vea a las personas Yo tengo que ser obediente Independientemente Me vea alguien O no me vea alguien Y estamos hablando De integridad Uno manda a los hijos A la escuela Y qué dice Que dice Un hijo Pórtate bien Qué espera uno Que haga el hijo Aunque no lo veo Que se porte bien Está hablando de Obediencia Entonces fíjate Vamos a seguir leyendo Dice Sino mucho más ahora En mi ausencia Y dice Ocupaos En vuestra salvación Como Con temor Y temblor Qué te llama la atención En estas dos palabras No dice Que te ocupes En la salvación De relajo Cotorreando Mediocremente Sino dice Ocúpate De qué Dice Ocúpate De qué Ocupaos En vuestra salvación La vez pasada Me decía Me decía Uno de la iglesia Dice Pastor El término De cuando vimos Vuelveme el gozo De tu salvación Y efectivamente Me decía Vuelveme Es decir No devuélveme Porque el vuelveme No es algo Que era mío Dice Vuelveme el gozo De tu salvación Pero aquí Pero aquí en la palabra De Dios Dice Ocúpate En qué En tu salvación No Ocúpate En la salvación Del Señor Dice Ocupaos Que En vuestra salvación Con temor Y temblor Imagínate Que tú le dijeras Eso a tu hijo Hijo Ocúpate De portarte Bien con temor Y con temblor ¿Qué pensará el hijo? Ahora que me va a golpear Me va a pegar O qué va a hacer Esposa Que tú le dijeras A tu esposo Mi amor Vete a trabajar Pero cuídate Con temor Y con temblor ¿Qué haría el esposo? ¿Qué te pasa qué? ¿Me estás vigilando? ¿Me vas a pegar o qué? No O sea Tienes que Imagínate Que eso le dijera El esposo O la esposa O el esposo A la esposa Mi amor Te vas a quedar en casa Pero cuídate Con temor Y con temblor ¿Qué me pusiste Cámaras? ¿Vas a vigilarme o qué? Pero la palabra de Dios dice Que tenemos que cuidar ¿Qué? Dice Tienes que Ocupaos En vuestra salvación Con temor Y con temblor Dice Proverbios El principio de la sabiduría ¿Es qué? El temor A Jehová No es miedo No es terror Dice El temor El principio de la sabiduría ¿Es el qué? Es el temor A Jehová Amados ¿Por qué la gente Es tan mala? ¿Por qué la gente Le es tan fácil robar? ¿Por qué la gente Le es tan fácil matar? No hay temor No existe temor De Dios Hay gente Que no tiene temor No tiene Ya conciencia No tiene nada Para hacer algo malo En contra de la gente ¿Por qué? Porque no tiene temor Es gente Que no tiene sabiduría Es gente Que camina por la vida De manera Almática O sea De manera animal Mata Roba Extorsiona Viola ¿Por qué? Porque no tiene temor Pero dice aquí En la palabra de Dios Ocúpate En tu salvación Con temor Y temblor ¿Sabes cómo tú y yo Deberíamos cuidar Nuestra salvación? Con temor Y con temblor Y a veces No lo hacemos así Es como si te dieran Algo muy valioso Y lo descuidaras Es como si alguien Te regalara Un iPhone 11 Que es el último Que salió Un Galaxy 10 Plus Note O un Galaxy Fold Que va a valer Va a valer 43 mil pesos El dichoso celular Y que alguien Te lo regalara Que te dijera Te voy a regalar El Samsung Phone Ese que se va a doblar El celular Que alguien Te lo regalara ¿Qué harías Con ese celular? Después de presumirlo Y andar ahí Con los hermanos Mira Cómo Dios me bendijo Pero Imagínate que tú Fueras el que se lo regalaras Alguien Y ese alguien Termina el servicio Y ves que el celular Lo deja aquí En una escalera Y está por allá Cotorreando Se va allá afuera Y tú ves el celular En la escalera ¿Qué pensarías De esa persona? Diría No lo valoró No lo cuidó ¿Cómo tendría ¿Cómo tendría Que cuidar Esa persona Ese celular? Con temor Y con temblor En el buen sentido De la palabra Cuidarlo O sea valorarlo Tener cuidado De que no se caiga A lo mejor Le pones una cubierta Le pones Una funda Etcétera Pero sabes Cuando dice aquí En la palabra Ocupaos De vuestra salvación ¿Con qué? Con temor Y con temblor Yo quiero Que esta mañana Te pongas a pensar En algo ¿En qué? ¿Cómo te ocupas Con tu salvación? ¿Realmente Lo haces Con temor Y con temblor? Estoy viendo Primero Esta sección Les voy a hacer La pregunta A todos Pero Ustedes Que están En esa sección ¿Te ocupas En tu salvación Con temor Y temblor? ¿Tienes temor Y temblor Por la salvación En ocuparte En ella En cuidarla? Ustedes Que están En medios Pónganse a pensar ¿Se han ocupado Con temor Y con temblor En su salvación? Ustedes Mismos Piensen Dice la palabra Con temor Y con temblor Tienes que cuidar Tu salvación ¿Ustedes Han cuidado Su salvación Con temor Y con temblor O hacemos Las cosas Como nos importe Como querramos Tienen que pensar ¿Cómo he cuidado Mi salvación? Escúchalo bien No está diciendo La salvación De tu hermano De tu hermana De tu esposo De tus hijos No Está dice Ocupaos ¿Qué? Con vuestra salvación Con temor Y temblor Esta profecía Que daban el día De ayer Con Marco Brunet Que decía Que el estándar De consagración Y el estándar De integridad Será muy necesario Aumentarlo Porque también El nivel de maldad Aumentará Entonces Aquellos Que no aumenten Su nivel Y su estándar De consagración Están destinados A morir Están destinados A enfriarse Están destinados A apartarse Del camino Del Señor Con las consecuencias Dadas ¿Por qué? Porque el nivel De consagración De integridad Tendrá que Aumentar Por tal motivo Dice aquí Ocúpate Ahora Todos en la mañana Trabajan Si o no Y quien no trabaje Pues trabaje Pero Todos nosotros Nos estamos ocupando En un trabajo En la mañana Yo me ocupo En el hospital Trabajo en la mañana Pero yo me llevo En el trabajo Yo me ocupo De mi salvación Con temor Y temblor O sea Trato de ser Una persona Íntegra En mi trabajo Trato de reflejar A Cristo A través de mi vida Trato de no ser Grosero Más bien No trato No soy Porque no es tratar Más bien No lo soy Porque si tú quisieras Yo voy a tratar De no ser infiel Estás tratando O sea quiere decir Que todavía no lo has logrado No tienes que tratar Tienes que ser No ser infiel No ser grosero No ser adúltero No ser forricario No ser esto Esto lo otro Es no serlo No tratarlo Porque Porque te tienes Que ocupar De tu salvación Como Con temor Y con qué Y con temblor Y seguimos leyendo Por favor Dice porque Dios Es el que en vosotros Produce Así el querer Como el hacer Por su buena voluntad Es el que produce El hacer El querer Como el hacer Por su buena voluntad Pero Son aquellos Que han nacido De nuevo Amado Aquellos que viven Con temor Y con temblor Entonces Dios Produce el hacer El querer Es querer Pero no lo haces Ahora si voy a dejar De tomar Coca-Cola Es un buen deseo Lo quieres Pero que No lo haces Porque dice La esposa me dice Oye tú quieres mucho Pero no haces nada Dices que me quieres Pero no lo veo Dices que me amas Pero no lo haces Dice la palabra El querer Como el hacer Por su buena voluntad Y te voy a explicar Uno amado Dice Hace todo sin murmuración Y sin que Contienda Y sin que contienda Sabes que Estas son dos cosas Muy importantes Que tenemos que evitar Dice Hace todo Sin murmuración Y sin contienda No puede haber murmuración En nuestras vidas No puede haber contienda Dice que Dice que predicamos La palabra No por contienda Sino por amor O sea tenemos que Hacer las cosas Sin murmuración Y sin contienda O sea no debe de haber Peleas Contiendas Que es lo que pasa En este mundo Este mundo está lleno De murmuración Este mundo está lleno De contiendas A veces los matrimonios Están llenos De murmuración Las familias Están llenas de contiendas Familias que Se pelean Familias Que muere El papá Y la mamá Y se están peleando Por una herencia Hay contiendas Hay murmuración Con quien jalas Con quien jalo Los matrimonios Cuando se divorcian Hay murmuración Con los hijos Pero dice la palabra De Dios Hace todo Sin murmuración Y sin que Contienda Amado Todo lo que tú hagas Eso te va a ayudar A que hagas esto Te va a ayudar A guardar tu salvación Con temor Y con temblor No murmures Y no que No contiendas Guarda tu corazón Y tu boca De murmurar Dicen la palabra De Dios Que el pueblo De Israel Pereció En el desierto Por murmurar Fíjate nada más Y todo el mundo Y todo el mundo Empieza a confiar En todos Y al rato Todo el mundo Sabe De un chisme Que ni es cierto Pero la murmuración Aún es un chisme Es hablar En contra de una persona Es hablar En contra de algo Y estar murmurando Dice la contienda Esa salvación Con las características Pero primero O inciso Si tú lo quieres ver Ahí Dice para que Seáis Irreprensibles Amado Alguien que Cuida su salvación Alguien que Cuida Con temor Y contemplor Su vida Es que Irreprensible Levante la mano Quien de aquí Es irreprensible Sabes que Como hijos de Dios Deberíamos De tener la confianza De levantar la mano Porque ahorita Que hago la pregunta Levante la mano Quien es irreprensible No estoy diciendo Santo Escúchalo bien No estoy diciendo Perfecto Porque nadie Es perfecto Ni nadie Es santo Pero si yo dijera Esta mañana Levante su mano Quien sea irreprensible Empezamos Con la duda Empezamos A decir Es que hijo Les tengo este detalle Estas cosas Pero aquellos Que se ocupan En su salvación Con temor Y con temblor A pesar de no ser Perfectos Que debían de hacer Decir Creo que yo soy Un hombre irreprensible Llegar a ese nivel Amado Es muy importante Para el pueblo De Dios Dice para que seas Irreprensibles Número dos Y sencillos La sencillez Es una característica De un hombre salvo Y una mujer salvo Es la sencillez De espíritu Dice que un corazón Humilde Dios no despreciará O sea tenemos Que ser irreprensibles Y no como los argentinos Sencillitos O sea Sencillitos Hay gente que se dice Cristiano Y no es tan sencilla Pero tenemos que ser Irreprensibles ¿Y qué? Y sencillos Y sigue diciendo Hijos de Dios ¿Qué? Hijos de Dios Sin mancha Fíjate bien Tú y yo Tenemos que ser Hijos de Dios No como los dálmatas ¿No? Porque a veces Hay cristianos Que parecen dálmatas No Todos blancos Y con dos, tres manchas Alrededor Pero dicen La palabra de Dios Que tengamos que ser ¿Qué? Sencillos Hijos de Dios ¿Sin qué? Sin mancha Imagínate Qué lindo es poder ver Un hijo de Dios ¿Sin qué? Sin mancha Y entonces Levantar la mano Y decir Soy irreprensible No tengo mancha No soy perfecto No soy El santo Que yo quería ser Voy a la perfección Pero dice Que tenemos que ser Hijos de Dios Sin mancha Ahora Escudría tu corazón Y búscales Hay una mancha por ahí Porque dice Tenemos que ser Hijos de Dios Sin mancha O sea que tienen que ser Limpios Sin mancha Y dice Hijos de Dios Sin mancha Y sigue diciendo En medio de qué En medio de qué ¿Qué está pasando Ahorita en nuestro país Y en Latinoamérica? Está pasando esto Es una generación Maligna y Perversa Es una generación Que a lo bueno Le llaman malo Y a lo malo Le llaman bueno Me impresiona Cuando dicen Que Dar una conferencia De prensa Los narcotraficantes Agradeciéndole Al presidente Presidente Muchas gracias Por no Llevarse Y yo Ay que lindo El presidente Es bien lindo Y perdonó Híjoles Ahora el bueno Son ellos Y hasta hacen Conferencia de prensa Para agradecer Oramos que toda Esa gente Sea salva Dios le perdone Y esa gente Conozca de Cristo Pero necesitamos Que haya gente Irreprensible Sencilla Y sin mancha En medio De esta Tremenda generación Es una generación ¿Qué? Maligna y Perversa ¿De qué sirviría Un hijo de Dios Con manchas En medio de una Generación perversa? ¿De qué serviría? De nada No serviría Absolutamente de nada De nada sirve Que tú conozcas De Cristo En medio de una Generación perversa Cuando tú haces lo mismo Que la generación Perversa No es porque Es un poquito menos Estamos haciendo Lo mismo que Una generación Maligna y perversa Conocemos de Cristo Pero tal vez Hablamos igual Que la generación Maligna y perversa Pensamos igual Que la generación Maligna y perversa Murburamos igual Que la generación Maligna y perversa Por eso dice Es muy importante Que los hijos De Dios Estén sin mancha En medio de una Generación maligna Y perversa En la palabra Dios dice Jesús Dice Padre no te pido Que los quites Del mundo Estaba hablando De nosotros Si a Padre No te pido Que los quites Del mundo Sino que los que Los guardes Del mundo Porque es necesario Que nosotros Estemos trabajando En el mundo Es importante Allá Escuchaba una palabra Tenemos que ser Discípulos estratégicos En áreas De influencia Lo voy a Repetir Discípulos Estratégicos En áreas De influencia O sea Tú y yo Influenciamos Una zona Influenciamos Un área De trabajo Influenciamos Una colonia Influenciamos Algo Si o no O sea Si yo los contara Ahorita Yo podría decir Hay más de Doscientas personas Que influencian A Toluca Mi pregunta es ¿Cómo la influencias? Mi pregunta es ¿Cómo estás Influenciando Tu área De influencia? Y entonces Ahí es donde viene Sin mancha En medio de una generación Maligna y perversa ¿Estás haciendo Lo mismo Que hace el mundo? ¿O estás Influenciando Positivamente? ¿Estás anhelando Alcanzar? Es muy chistoso Porque en mi trabajo Alguien está Haciendo mal Algo está Alguien está Pecando Y literal Le dicen Un ejemplo Pablo Ya acércate Al Pastor Daniel Oye Fuentes Ayúdale Para que cambie Este cuate No los dos son iguales Pero en el momento Que está mal Ya saben Que acércate Con el doctor Pastor Para que te cambie Le digo ¿Por qué tú no cambias? Bueno, bueno Más adelante Más adelante Que me convencen Pero Saben Que se pueden Acercar a alguien Para atrás Para que su vida Pueda ser ¿Qué? Influenciada Para bien Por eso dice Aquí Que nuestras vidas Tienen que ser Sin Sin mancha Amado Yo te invito Esta mañana A que tu vida La tengas Sin mancha Delante de Dios Ocuparnos En nuestra salvación Ocúpate Con temor Y temblor Jóvenes Que están aquí ¿Saben cuánto Pueden influenciar Ustedes? ¿Saben cuánto Pueden alcanzar Cuántas generaciones? Ayer Le dan palabra A un jovencito Yo creo tenía 19 años 20 años Y pasan Y pasan Y le dan palabra Oran por él Y de repente Le dicen Al jovencito Quiero que pase Toda tu iglesia Y yo así me quedé Pero este chavo No tiene ni 20 años Y dice Quiero que pase Toda tu iglesia Y de repente En el altar Se llena el altar Un altar Más o menos De ese tamaño Se llena Y saben Quién era Toda su gente De la iglesia Puros jovencitos Yo dije Era una iglesia De puros jóvenes No vi a nadie A nadie Mayor No vi a nadie No vi un señor Una hermana No vi ni uno Pero pasan Con el joven Le dan palabra Y dice Quiero que pase Tu iglesia Y lleno de No vi ni uno Puro joven Y yo creo Jóvenes de menos De 25 años 28 años Le dije Wow O sea Un joven Que aprendió A influenciar Y era una Una comunidad Este Gitana Pero puros jóvenes Y eran gitanos De Polanco No eran Cualquier gitano Pero jóvenes Que influenciaron Jóvenes Que vivieron O que están Viviendo Sin mancha En medio De una generación Perversa Pero que están Alcanzando Jóvenes Si yo te dijera Y que tal Si Dios Te puede levantar Como joven En una iglesia Para pastorear Jóvenes Ay estoy muy joven No creo Necesito vivir Necesito prepararme Necesito madurar Y los maduros Que decimos Ya estoy muy viejo Muy grande Muy cansado Que dame Que echarle chance A los jóvenes O sea Si es por juventud Malo Y si es Por edad También malo Entonces cuando va a ser La edad perfecta Pero me impactó Pero me impactó Ayer ver Estos jóvenes Que estaban En una generación Maligna Y perversa Y de repente Cuando llegan Todos los chavos Jóvenes No les miento Había más o menos Yo creo 80 jóvenes 100 jóvenes Puro chavitos Y su pastor De ellos Es un joven Yo dije Que fuerte Que tremendo Entonces Dice En medio de la cual Resplandeceréis Como luminares En el mundo Sabes lo que tenemos Que hacer Resplandecer Como luminares Lo que tenemos Que hacer nosotros Es resplandecer En medio de una Generación Maligna Y perversa Tal vez no podamos Cambiar a todos Pero a los que yo Voy a influenciar Si quiero cambiarlos Ese es mi trabajo Esa es mi estrategia Cambiar A mi Área de influencia No solamente Ser buen Trabajador No solamente Ser cumplido Sino ser Que Influencia Para los que me Conocen Porque Dice Hay que ser Luminares En el mundo Número dos Dice Asidos De la palabra De la vida Dice Asidos En la que En la palabra De la vida Tienes que tomar La palabra Tienes que estar Agarrado de la palabra Sin palabra No puedes seguir adelante Una persona Que cuida su salvación Conoce la palabra Ama la palabra Lee la palabra Lee la biblia La estudia La medita Está asido A la palabra Porque Porque le gusta Dice Número dos Tienes que estar Asido A la palabra O tomado De la palabra De la vida Asido Es agarrado Entonces Entonces nada Nada nos va a mover Nada nos va a mover Nada nos va a conmover Nada nos va a hacer Flaquear Porque estoy tomado De la palabra Sé lo que va a pasar Sé lo que va a suceder Sé lo que viene Y estoy agarrado De la roca Aferrado Digan los chavos Digan los chavos Aperrado Aperrado A la palabra Aferrado A machinado No lo sé Como dicen los chavos Pero tienes que estar Asido Sabes como se llama Asido Cuando El niño Se abraza De los pies De papá O de las piernas De papá Y no te suelto Y el papá Camina Y el niño Va ahí Tú levantas los pies Y el chamaco Llega a cierta edad Donde ya te tiran Ya están tan pesados Tan pesados Que te abrazan Y ya no puedes Ni dar un paso Pero hay una edad Donde los niños Los bebés Te abrazan los pies Y puedes caminar Con ellos Es más Hasta los levantas Si o no Eso se llama Asido Tomado Entonces dice aquí En la palabra Tenemos que ser Asidos ¿A qué? A la palabra De vida Para que en el día De Cristo Yo pueda gloriarme De que no he Corrido en vano Ni en vano He trabajado Amado ¿Sabes cuál es La mayor satisfacción De un pastor O de los líderes De una iglesia? ¿Cuál crees Que sea la mayor Satisfacción? Ver Que la iglesia Y que la gente Está cumpliendo Y obedeciendo Y no hemos trabajado En vano Que la palabra Que predicamos No es en vano Que lo que hacemos Por la congregación No es en vano Próximo fin de semana Vienen dos hombres Que yo considero Un hombre Un hombre de Dios Que los conozco De muchos años atrás El sábado Principalmente Para los jóvenes Que es Nelson Rotondaro De Argentina Todos los jóvenes Tienen que venir De entrada Iglesia Si tú quieres Venir a recibir También ven Va a ser una bendición Que tú vengas Seis de la tarde Próximo sábado Con Nelson Rotondaro Y el domingo Viene Carlos Solaje También Un hombre de Dios Un erudito De la palabra Parece que va a hablar Sobre identidad De género Y todo lo que está pasando A la luz De la palabra Va a estar muy interesante Pero todo eso A veces uno se queda Diciendo Híjoles No vale la pena Es en vano Porque no vemos Vidas cambiadas Transformadas Pero dice aquí Pablo decía Para que Para que Yo mismo Vea que todo esto No es en vano Ni en vano He trabajado Y aunque se ha derramado En la evasión Sobre el sacrificio Y servicio De vuestra fe Me gozo Y regocijo Con todos vosotros Pablo quería Regocijarse Con la iglesia Dice no importa Que a mí me mate No importa que yo Sea un mártir Aún así me voy a regocijar Porque todo lo que he dicho Se ha cumplido Y la iglesia Está haciendo Su trabajo No hay mayor bendición Que ver Que el pueblo de Dios Sea obediente Y trabaje Por impactar Tu sociedad ¿Tú crees Que el gobierno Va a cambiar En estas circunstancias? El gobierno No lo va a cambiar Amado Si hace una cosa Es malo Si hace otra Es malo O sea se critican Por ambas partes El gobierno No va a cambiar Lo que tiene que cambiar Somos cada uno De nosotros En nuestra área De influencia Cada uno de nosotros Sin mancha Tenemos que cambiar Para Pero te tienes que ocupar Ocúpate En tu salvación Primero ocúpate De ti Para que Puedas cambiar A otros Hay gente que dice Señor Llévame a las naciones Ocúpame a las naciones Y no puede cambiar Su matrimonio Imposible Dice Dame por herencia A las naciones Y tu vida Y tu casa Y tus hijos Pero quieres Quieres ir A las naciones Quieres que Dios Te use En un estadio Etcétera Pero primero Hay que empezar Con ocuparme Con mi salvación Con temor Y temblor Y empezar A transformar Y tercer punto Dice Y así mismo Gozaos Y regocijaos También con vosotros Conmigo Sabes que La tercera Característica De un hombre Y una mujer Que cuida Su salvación Es una gente Que es alegre Es una gente Que es contenta Una gente Que sonríe Es una gente Que te gusta Estar con la persona Porque es alegre Porque es una persona Que se goza Y se alegra Con su salvación Tú has estado Con gente Que no se alegra Gente enojona Mal encarada Tú dices Donde está tu salvación Desanimada Triste Deprimida Y todavía dice Gloria a Dios Y tú dices ¿Cuál? Gloria a Dios ¿Por qué? Porque se ha ocupado En tantas cosas Menos en su salvación Que ha perdido el gozo Por tal motivo Alguien que se Que cuida Que se ocupa En su salvación Es una gente Contenta Oye que está Pasando esto Sí Gloria a Dios Vamos a echarle ganas Oye que esto Que el otro No importa Cuando hacíamos El templete Oye que no hay Esto Que no hay El otro Que falta Esto No importa Paso Ahorita vemos Cómo lo hacemos Oye que se cortó Mal la alfombra Ahorita vemos Cómo la alegramos La arreglamos Oye que falta Esto No pasa nada Es una gente alegre Contenta Tranquila Que a pesar De los problemas De las dificultades Siempre está ¿Qué? Alegre Por eso dice aquí Tercer punto Así mismo Gozaos ¿Y qué? Hay dos palabras Date cuenta Una es Gozaos Y la otra es Regocijaos Si yo le dijera Rafa Rafa Te voy a regalar Un iPhone 11 Se va a gozar Pero si se lo doy De veras Se va a regocijar ¿No? Que va a decir Ay O sea Lo va a expresar El gozaos Es como la primera parte Y el regocijaos Es la parte final Ese es gozaos Y regocijaos Alguien que está Esperando un bebé Y sabe que la prueba De embarazo Es positiva Se goza Pero se regocija Cuando lo ve Ya en físico Cuando nace Se regocija De un gozo Que vino previo Por eso dice Gozaos ¿Y qué? Regocijaos ¿Sabes que muchos De nosotros Nos quedamos En el gozaos? Cuando damos Una palabra De bendición Amados Yo les bendeciré Amén Sí, amén Amén Me gozo Pero nunca Llega el regocijo Nunca llega el regocijo ¿Por qué? No te estás ocupando En tu salvación Te ocupas En pelearte Con tu esposo Te ocupas En pelearte Con tu esposa Te ocupas En ganar dinero Te ocupas Etcétera 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 Pero lo que menos Te ocupas Es en tu salvación Y dice Con temor Y qué Con temblor Por eso cuando una gente Está en pecado Una gente No está en integridad Lo primero que demuestra Es ausencia de gozo ¿Has visto Alguien En pecado Contento? ¿Qué crees Pastor? Híjoles Ayer forniqué Pastor ¿Cómo ve? Jamás he visto Alguien así Pastor ¿Qué crees? Ayer en la noche Me puse una borrachera Buenísimo Jamás he escuchado Alguien así ¿Por qué? Porque el pecado Como vimos en David Trae tristeza Trae amargura Trae desánimo Trae cansancio Trae fatiga ¿Por qué? Porque no te has ocupado En tu salvación Pero el que se ocupa De su salvación Siempre está ¿Qué? Sonriendo Alegre Por eso dice Gozaos Y Regocíjate Amado Dice Regocíjate Oh moradora De Sion No solamente Te goces Regocíjate Y sabes Cómo me doy cuenta Es una Algo muy chistoso Pero Tenemos un perrito Un chihuahua Ya lo conoce Que se llama Bruno Bruni Y Y el perro No es nada más Se goza Se regocíja Parece que se va A desbaratar Ese perro Está más flaco Que un gato Y más chico Que una rata Pero bueno Pero Ves al perro El perro Y tú le hablas Hola Bruno Y el perro Hasta se cae Y tú dices Tranquilo Se va a convulsionar Y la cola Y se mueve Y lo cargas Y te sube Por la espalda Ese es un regocijo Por algo Nosotros como hijos de Dios Deberíamos de hacer así Regocijaos Siempre Y otra vez les digo Regocijaos Pero cómo me voy a regocijar Si no me he ocupado En mi salvación Cómo me voy a alegrar Si no estoy preocupándome Con temor Y temblor Por eso dice Ocupaos En vuestra salvación Con temor Y temblor Para que esto venga Y último versículo Que quiero leerles Vayamos por favor A Romanos 14 17 Hasta aquí vamos bien Romanos 14 Lo que más anhela La sociedad Del día de hoy Son tres cosas Que vienen De la palabra De Dios Lo que más anhela La gente Son tres cosas Y dice Porque el reino De Dios No es comida Ni qué Ni bebida Sino tres cosas Justicia Paz Y gozo ¿En dónde? En el Espíritu Santo ¿Qué es lo que busca La gente actualmente? La gente Busca Justicia O sea Todo Ahora es Alrededor de la justicia La gente Quiere que se le haga justicia Se haga justicia Número dos Paz ¿Qué es lo que Las ciudades buscan? Que haya paz ¿Sabes qué? Que yo pueda salir Tranquilo a tales horas Ir para allá Y para acá La gente Necesita paz Amado La gente Todos necesitamos Paz En que tú puedas Salir a tu casa Y no estés Boteando primero Si no hay nadie En la esquina Que vayas manejando Vas manejando En la Ciudad de México Y vas retrovisor Viendo las motos O sea Cuidándote Eso es vivir sin paz ¿Qué es lo que busca Actualmente el ser humano En todas las ciudades? Número uno Es justicia Número dos Es paz Y número tres Gozo Dice la palabra de Dios Que el diablo No vino para No nada más vino Para matar Hurtar Y destruir Pero el reino de Dios Es justicia Paz Y gozo Date cuenta La diferencia El diablo Lo que quiere hacer En las familias Es matar Hurtar Y destruir Pero lo que Dios Quiere traer Es justicia Paz Y gozo O sea Una familia Que cuide la salvación Va a tener Justicia Va a tener paz Y va a tener gozo Es algo que las ciudades Buscan Que la gente alrededor Busque esas tres cosas Mi pregunta es ¿Quién se las va a dar? Mi pregunta es ¿Quién se las va a acercar A quien no tiene? ¿Se acuerdan Cuando los apóstoles Y los judíos Muéstranos el reino de Dios Y Jesús les dijo De aquí el reino Está entre ustedes Ustedes son el reino El reino se ha acercado ¿No? Tú y yo somos parte Del reino de Dios Entonces tú y yo Tenemos que tener Justicia Paz y gozo Vivir En esa parte Dice Porque El que en esto Sirve a Cristo Quiero que te des cuenta En algo Agrada a Dios Y es aprobado Por los hombres Me acuerdo Una predicación Que les di Ser aprobados Por Dios ¿Se acuerdan? Una hermosa predicación De que De que nos serviría Todas las cosas Si no somos aprobados Por Dios De nada serviría De nada serviría Servir Tocar Danzar Si no somos aprobados Por Dios Pero fíjate lo que dice Aquí la palabra Porque El que en esto Sirve a Cristo ¿En qué sirves? Justicia Paz Y gozo En los que sirven A Cristo ¿Agradan a qué? A Dios Entonces podría Conjuntar Tengo que ser Aprobado Por Dios Y tengo que Agradar a quien ¿A quién? A Dios No al hombre Tengo que Agradar a Dios O sea Tengo que Preocuparme Por ser aprobado Y agradar a quien Si tú te Ocupas En tu salvación Con temor Y temblor En automático Agradas a Dios Si mis hijos Si mis hijos Se preocupan Por estudiar Por sacar Buenas calificaciones Por ser obedientes Me van a que En automático Me van a agradar A mí Pero fíjate lo que Dice aquí la palabra Dice para ¿Eres aprobado O aprobada Por tu esposa O por tu esposo ¿Eres aprobado Por tus compañeros De trabajo? ¿Eres aprobado Aún Por los hermanos De la iglesia? Es algo muy fuerte Créelo No solamente Es agradar a Dios Porque podemos Vivir Agradando a Dios Pero siendo Reprobados Por los hombres No amados Dice la palabra De Dios Tenemos que Agradar a Dios Y es que Aprobado Por Los hombres ¿Sabes que tú Y yo tenemos Que también ser Aprobado Por los hombres? Decir Este hombre Es aprobado Este hombre Lo que predica Lo hace Este hombre Lo que vive Lo que dice Se nota Porque si nada más Quieres ser Agradado en Dios Tienes que ser Agradado por Dios Y aprobado por Los hombres Y los primeros Por los que tienes Que ser aprobado Es por tu familia Escúchalo bien Los primeros Por los que tienes Que ser aprobado Son por tu familia Vuelvo a lo mismo Pablo cuando le dice A Timoteo Que sepa gobernar Bien su Su casa O sea Si no sabes Gobernar tu casa Como quieres gobernar El reino de Dios Como quieres gobernar La iglesia Como quieres gobernar Un ministerio Por eso dice Tienes que aprender A gobernar primero Bien tu casa Por eso tenemos Que ser Agradar a Dios Y también ser Que Aprobados por Los hombres Y dice Así que Sigamos Lo que contribuye A la paz Y la mutua Edificación Amado Tú y yo Tenemos que Dedicarnos A producir paz Y que Edificación Tenemos que Edificarnos Unos a otros Tenemos que Traer paz En el reino De Dios Y poder Transmitirlo A los demás Edificar Por eso les dije Que hace el diablo Hurtar Matar Y destruir Es destrucción Y nosotros ¿Qué es? Edificación Tú y yo Tenemos que Aprender A edificar No a destruir Tenemos que Aprender A edificar Tenemos que Aprender A sumarnos Jóvenes Que vienen Del campamento De jóvenes Tenemos que Trabajar Como un solo Cuerpo Edificarnos Edificarnos Trabajar Detrás De toda La organización Del campamento Hay horas De trabajo Horas De oración Horas De intercesión Horas De muchas Cosas Jóvenes Pero a veces No valoramos O no se valora El trabajo Porque tenemos Que edificar Y producir La paz Y dice ¿Puedes subir Luisito Por favor Al teclado? Dice Termino con esto No destruyas La obra De Dios Por causa De la comida Y después Viene Que porque Aquí Pablo Obviamente Es que yo Decía Pablo No como esto No como el otro Pedro también Le sucedió O sea No por causa De algo Destruyamos La obra De Dios Lo más triste Es de que Nosotros mismos A veces Destruimos La obra De Dios Nosotros Con Por no Cuidarnos O no cuidar La salvación Destruimos La obra Sabes que La gente Está esperando Justicia Paz Y gozo En el Espíritu Santo Pero quien La va a llevar A cabo Es triste Ver Que seamos Piedra De tropiezo Destruimos La obra De Dios Fuimos llamados A edificarla Amén Fuimos llamados A conquistarla Fuimos llamados A edificar Otra vida Tenemos que ser Llamados A levantar Familias A levantar Matrimonios A trabajar ¿Por qué? Porque ese es Nuestro llamado Pero tengo Que cuidar Mi salvación ¿De qué me sirve Cuidar la vida De Lalo Y cuidar A su esposa Si yo Descuido Mi salvación De nada Serviría ¿De qué me Serviría Cuidar la iglesia Orar por ella Amarla Si no cuido Amo a mi esposa Y si no cuido Mi vida espiritual En casa De nada Serviría De nada Serviría Abrazar a todos Los jóvenes De la iglesia Besarlos Y decirles Te quiero Te amo Tú puedes Y a mis hijos No los abraza A mis hijos No los bese O no pase tiempo Con ellos No puede ser Pero dice No destruyas La obra de Dios Lo más Tremendo Es que A veces Uno mismo Destruye La obra De Dios Alguien edifica Y otro Viene y lo Destruye Por comentarios Por testimonio Por actitud Aguas Amados Por eso Les decía Es la segunda Parte De la predicación Pasada Ya Dios Nos devolvió El gozo De la salvación Amén Ahora ocúpate En cuidarlo Ahora ocúpate El ocuparte Es decir Voy a tomar Cuidado En mi salvación Hoy que vimos El tema En la doctrina Vimos la resurrección De muertos Y nos digan Y ese tema Que rollo Es que ya viene Halloween No es un tema Importante En la doctrina Cristiana La resurrección De muertos Es nuestra fe Es en lo que Seguimos La esperanza Que tenemos Pero si no Cuidamos Nuestra salvación La podemos perder Pero dice Con temor ¿Y con qué? Y con temblor Hay que cuidarla Para no destruir La obra de Dios Y todo ello Entonces empieza A producir Un regocijo Hermoso Tu vida Tiene que ser En un constante Regocijo La alabanza No tiene Por qué Animarte A regocijarte No Tú ya tienes Que llegar A la iglesia ¿Qué? Regocijado Tienes que llegar Contento Alegre Feliz Decir Estoy Estoy regocijado Estoy gozoso Por lo que Dios Me ha dado Pero me voy A regocijar Porque he cuidado Mi salvación Con temor Y con temblor Entonces La siguiente década A partir del 2020 Tu vida Entonces Mostrará El reino De Dios Créanme Cómo Quieres Vivir La siguiente Década En una década Yo voy A tener 54 años Digo Ay Dios Mío Pero Sé Estoy seguro Que va a ser Una de mis Mejores Décadas De las mejores En todos los Aspectos Me voy A esforzar Me tengo Que esforzar Tengo Que cuidar Mi salvación Con temor Y temblor Me tengo Que cuidar Claro es así Pero hay una palabra El que sube Su estándar De integridad Y su estándar De consagración Permanecerá Que no No va a permanecer Porque tienes Que cuidarla Es algo que Tienes Escúchalo bien Ocúpate En tu salvación Es que mi viejo No quiere O mi vieja No quiere La salvación Es personal Ocúpate En tu salvación Y en automático Sucederá Es que mi mamá No quiere Mi papá No quiere Joven Ocúpate En tu salvación Con temor Y temblor Es que mis hijos No quieren Ocúpate Tú en tu salvación Y como dice La palabra Quién sabe Si por tu testimonio La gente se acerca Mucha Mucha gente Se acerca a Cristo Por el testimonio Y por tu forma De vivir No tanto Por lo que hables Es fácil Hablar Y decir Pero tu testimonio Muestra otra cosa Por eso dice Ocúpate En tu salvación ¿Con qué? Temor Y temblor Y regocijate Amor Tenemos que tener Una iglesia sonriente Una iglesia alegre A pesar A pesar De cualquier situación A pesar De lo que sea De lo que pase Nuestra vida Tiene que siempre Estar regocijada No es fácil No es fácil A veces no es fácil Pero dice Que tiene que Venir a nuestras vidas El gozo Y el regocio Contentos Alegres Felices Pero como la vamos A tener Si todavía Soy cristiano Con manchas Por eso dice Hijos de Dios Si Mancha Escudriñate Tú mismo Y ve Cuántas manchas Tienes El problema Es Ah si tengo Una manchota Pero se ve Padre Y nos quedamos Con la manchota ¿Qué pasa Con los sacos? Te das cuenta De una mancha De comida Y de aceite Y lo dejas Por ahí Y te lo vuelves A poner Y la mancha De hace un mes Y al rato Lo lavo Te los pones A los 15 días Hijo No he lavado La mancha De dos meses Y medio ¿Y tú qué onda? Porque no tenemos El cuidado De decir Lo voy a lavar Me lo voy a quitar Y lo voy a meter Al lavador Y lo voy a lavar Nos damos cuenta Cada vez que nos los ponemos Que la mancha sigue Y se nos hace tan común Los zapatos Ay no los bolíe Y ya tienes una semana Que no los boliaste Pero te das cuenta Cuando te los pones Así es el pecado No pido perdón Ocúpate Ten cuidado Y amados Lo que viene Es algo especial Hermoso Es algo que Dios Va a transformar Tu vida Y con esto cierro Estas dos predicaciones Sobre la salvación Devuélveme el gozo De tu salvación Y ocúpate En tu salvación Y verás Que como iglesia Vamos a edificar El reino de Dios No esperes Que alguien te edifique A ti Edifica tú La vida de otros Edifica tú La obra de Dios Y entonces Nos vamos a regocijar Porque eso es lo que Dios Quiere Traer regocijo Traer justicia Traer paz Y traer gozo En medio De esta generación Mala Y perversa Esta generación Va a seguir Amado El diablo Va a seguir Queriendo matar Hurtar Y destruir No va a parar Pero tampoco Los hijos de Dios Podemos parar Si Él no para Menos nosotros Si Él Marta Hurta Y roba Nosotros tenemos Que producir Justicia Paz Y gozo No desfallecer Amado Mientras El diablo Quiere ver a gente Triste Deprimida Y llorando Tú y yo Tenemos que llevar Las buenas nuevas De salvación Y traer gozo Alegría Y paz Tenemos que hacer Lo contrario Amado Tenemos que ir A lo contrario De lo que el mundo Viene Esta generación Perversa y maligna Tendrá que cambiar También por nuestra Forma de ser Por nuestra Forma de pensar Por nuestra Forma de cuidar Nuestra salvación Y entonces Muchas cosas Sucederán Familias Transformarán Vidas Cambiarán Hijos Todo Y serás Influencia Discípulo Estratégico En lugares De influencia Donde Estás Tú estudiando Trabajando Ahí Dios Te puso Como luminaria Aguas De no Ter luz Aguas De no Trabajar Aguas De no Influenciar Aquella Gente Que Dios Te ha puesto Delante De ti No es fácil No es fácil A veces Octavio ¿No es Octavio? Estén orando Por su papá Tuvo Un pequeño Accidente Está en terapia Pero conocen Octavio Y a Carlita Los doctores A veces Por llamada Por teléfono Oye Doc Gracias Doc Y a los Cinco segundos No Si Paz Me dice Doctor Y Paz El mismo Se revuelve Doc Paz Paz Pero ese es lindo ¿Por qué? Porque has demostrado Que puedes ser Un médico Y puedes ser Un pastor A la vez Puedes ser Un ingeniero Y un ministro Puedes ser Un empresario Y un evangelista Puedes ser Un maestro Y un profeta Porque Dios Nos ha puesto Como discípulos Estratégicos En áreas De influencia Pero cuida Tu salvación Con temor Y temblor Para que venga Rejocijo A tu vida Amén ¿Qué vamos a hacer Saliendo de aquí? Ocuparme En mi salvación Aparte de irte a comer Y todos esos rollos Ya los carnales Están pensando Ya comemos Taquitos Está bien Vete a comer taquitos Pero Tienes que salir De aquí ocupándote Y decirle Señor ¿Qué me ha faltado? Si hay alguna mancha En mí Quiero quitarla Porque quiero estar En una generación Que aunque es perversa Y maligna Yo pueda traer Bendición A ese lugar Aunque las cosas No sean fáciles Gozarme Y regocijarme Y jóvenes Que están aquí Aprovechen Y valoren Lo que Dios Les pone en sus manos Porque ustedes No saben Si vuelvan A tener Esas oportunidades Jóvenes No menosprecian Lo que Dios Pone en sus vidas No lo menosprecian Uno que ya Está en el cuarto Quinto piso Valora la juventud Y dice Si hubiera hecho O si no hubiera Hecho esto Hubiera otro Jóvenes que están aquí Aprovechen Su juventud En Cristo Sean influencia De bendición Y todo lo que Dios Traiga a la congregación Valórenlo Y aprovechen No lo echen En el saco roto Próximo sábado Jóvenes Si quieren la iglesia Venir Venga Las marcas De un guerrero Va a estar Muy bonita Esa predicación Del pastor De Argentina Pueden venir Hasta con sus hijos Vengan Ok Eso sí VIP para los jóvenes Hasta enfrente Van a estar los jóvenes Y los adultos A los lados Pero si quieren venir Pueden venir Viene el campamento Campamento No es solamente Juego Embarrarse De lodo Ay que padre No, no, no Es un sentido Entendimiento De que tú invites A otro joven A otro compañero Y se ha bendecido Sin menospreciar Lo que Dios Está trayendo Amén Vamos a orar Ponte de pie Pongámonos de pie Y vamos a orar